Hola, soy Juan Pablo Gautier, conductor de sillón aquí en Canal A. Ante el coronavirus nos tenemos que cuidar entre todos, así que recordá los síntomas. Fiebre mayor a 38 grados, tos seca y continua, dolor de garganta o dificultad para respirar. Ante cualquier duda, comunicate en Ciudad de Buenos Aires al 107, en Provincia de Buenos Aires al 148 o con el servicio de salud de tu localidad. Y acordate, no te automediques.